Colonia Record Yo, esto es una pequeña antesala De los que venimos representando al futuro Las noches son tristes, desde que te fuiste Para mi nada existe, mira a ver lo que hiciste Las noches son tristes, desde que te fuiste Para mi nada existe, mira a ver lo que hiciste Ya, vuelve ya, te necesito conmigo Ya, vuelve ya, te necesito conmigo Mr. Coco Rompamos las barreras, no tengamos más secretos Ya te he demostrado que siempre sigo honesto No te meto en tu, no pongas más pretextos La prueba me remito, ya repito Eres mi lucero, poco tiempo ya no espero Y en la realidad el sentimiento es muy sincero Necesito de tu beso los abrazos que me dabas Y abrarte al infinito, bailar entrelazado Ya, vuelve ya, te necesito conmigo Ya, vuelve ya, te necesito conmigo Te pido por favor que me perdones Te ruego mi amor un chance más Un chance más A tu corazón yo he lastimado Pero el mío ahora sufre Cada día el mar No te pido por favor que me perdones Este es lo que siento Lo que digo yo consigo Esperando no volver a tener este castigo Maldito este momento Mis amigos son testigos Todo es positivo Las noches son tristes Desde que te fuiste Para mí nada existe Mírame lo que hiciste Las noches son tristes Desde que te fuiste Pensando en el futuro otra vez Para mí nada existe Mírame lo que hiciste Esto es Colonia Record Líder Mr. Joe Escucha, am Simplemente el man ¿Quién más? ¿Quién más? Mr. Coco, pa El rapero de etiqueta Simplemente el man Mr. Coco Líder Joe Es otra dimensión Melodía inalcanzable Evolución diaria Llena Esto es, esto es Líder, líder Mr. Joe De corazón pa' ti De corazón pa' ti Oh, oh, oh Esto es, esto es De corazón pa' ti De corazón pa' ti Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias.